Dale, ole, come 10 pepinos, dale, dale, Kenia, dale y no le dio, dale, 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 porque si voy yo, será pelo, será esa mía, será Kenia del otro día, dale, 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 te acabó, tu tiempo se acabó. ¿Cómo se llama? Junior, mi amigo Junior. Dale Junior a la una, allá Junior a las dos, soy Junior a las tres, a las cuatro y a las cinco, anda Junior a las seis, a las siete, a las ocho y a las nueve, ándale Junior, tu colita se te mueve, será pelo, será sandía, será el Junior del otro día, será pelo, será sandía, será el Junior del otro día, dale, 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 te acabó, si el tiempo se termina.